María María Lucia Revisorreo Revisorrable En 1998, yo estaba muy enamorado De una chica que también estaba muy enamorada, pero de mi mejor amigo. Imagínense lo triste que estaba, lo deprimido que estaba. Y como siempre fui un poco nerd, lo que hice es refugiarme en los libros. Y me puse a leer sobre el asunto. Y descubrí que existía y existe una ciencia de la seducción, una ciencia del levante. Mi hermano Martín, yo tenía 21 años en ese momento, mi hermano Martín de 5 años menor que yo tenía 16. Y ya desde entonces yo comencé a charlar con él sobre estos temas que, como se pueden imaginar, se transformaron en asunto de charla recurrente. Y, lógicamente, siendo los dos hombres y heterosexuales, lo que nos interesaba era intentar comprender cómo seducir mujeres. 10 años después, en el 2008, vino Martín con la idea de que podíamos verle una beta comercial a estos estudios e ideas que veníamos desarrollando hacia tanto tiempo y fundar una empresa que se encargue de estudiar y enseñar los conocimientos que existen sobre la seducción en general, pero más particularmente sobre cómo un hombre se puede levantar una mina. Y así fue que en el 2008 nació Levantarte. La fundamos mi hermano Martín, un tercer socio y yo. Pero, ¿cuáles son esos conocimientos? Sobre eso voy a hablar ahora, pero déjenme antes hacer brevemente una advertencia que siento la obligación de hacer. Que es, hoy ustedes viendo esta charla acá o tal vez en sus casas más tarde salían por internet, va a buscar más información y me parece recontra saludable que lo hagan. Está re bueno que busquen esa información, pero lo que siento es que tengo la obligación de pedirles que sea a través de un pensamiento crítico y escéptico, porque la verdad que en esto hay muchísimo machismo y misoginia y leer lo que escriben algunos supuestos gurúes de la seducción, la verdad que da asco. Uno no sabe si vomitar o si llorar. Hecha la advertencia, vamos a los conocimientos. Lo que nosotros decimos, creemos, y esto no es idea nuestra, es de un canadiense cuyo pseudónimo es Mystery, es que para que una chica quiera iniciar una relación con un hombre, tiene en primer lugar que sentirse atraída, sentir interés hacia él, pero eso no alcanza. Tiene además que sentir confianza, sentirse cómoda con él. Y por último, una vez que se sintió atraída y se sintió cómoda, podrá sentirse seducida. Es por eso que pensamos que para comenzar a comprender el cortejo, ese proceso, nos conviene separarlo en tres grandes etapas que, como ustedes ven, denominamos atracción, confort y seducción. En la primera etapa, empezamos por el principio, la de atracción es recontra importante el lenguaje corporal. De hecho, los potenciales amantes van a terminar esta etapa conversando de forma frontal y abierta, pero no es así que comienzan, sino que se produce un giro. El hecho de que se produce este giro fue observado hace casi 30 años atrás, en 1985, en un libro llamado La biología del amor, de un investigador norteamericano llamado Timothy Perper. ¿Pero en qué consiste el giro? Para explicárselo voy a pedir a Matías, si me puede ayudar un poco. Matías, estás por ahí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Matías, exactamente, ya estaba concentrado en su papel. Va a ser de chica linda, que está en algún lugar público, y yo voy a ser de hombre que se quiera acercar a ella. Bien. ¿Cuál es el error, que creo yo es el error más común que cometen los chicos cuando se acercan a una chica en esta situación? Es acercarse así. Miren, claro, está mirando el celular, está distraída. Entonces yo me acerco y le digo algo acá. Este lenguaje corporal, con el cuerpo completamente enfrentado al de la mujer, es completamente agresivo. Inclusive si yo mantengo cierta distancia y le hablo desde acá, la puedo atrapar. Le despierta sus instintos de pelear o correr. En cambio, lo que Perper observó en 1985, estuvo horas y horas en los bares para esto, es que la mayor parte de las veces cuando el cortejo se da bien, la conversación comienza así, con los potenciales amantes enfrentando apenas sus cabezas. Así. Entonces hablan acá, le dice algo, no importa qué, dice algo. Y ella gira. Si ella tiene interés en que la interacción continúe, lo que va a hacer es girar los hombros. No todo el cuerpo, pero va a hacer... Entonces en una segunda etapa vamos a estar enfrentando la cabeza y los hombros. Si la interacción continúa, vamos a enfrentar los troncos, vamos a charlar así. Pero fíjense que todavía las rodillas no se enfrentan, estamos charlando así. Pero las rodillas miran en direcciones todavía diferentes. Y por último, si la interacción continúa, vamos a enfrentar también nuestras rodillas y estaremos charlando, como les dije, de forma frontal y abierta. Pero lo curioso es que este proceso, este giro, puede durar 5 segundos, o puede durar 15 horas, pero casi siempre sigue estas cuatro etapas. Bueno, muchas gracias, señorita. De nada, gracias. Groza. Bueno. Un grosso. Vamos a seguir hablando ahora de toda la primera etapa, la de atracción. Pero antes me gustaría contarles, decirles que todo el modelo general, que llamamos modelo secuencial de atracción, confort y seducción, nos sirve también para entender por qué muchas veces un buen candidato fracasa a la hora de conquistar a su potencial pareja. O sea, lógico que no es una ciencia exacta, pero por ejemplo, lo que vemos muchas veces es que la mujer, la ex futura mujer de nuestro buen candidato, se siente muy cómoda con él, pero nunca se sintió atraída. Y entonces no se va a poder sentir seducida. Es lo que nosotros denominamos caer en zona de amigos, que nos ha pasado a todos. Otra cosa que observamos, que es muy común, es que el hombre genera correctamente la atracción, pero después, atolondrado, se saltea la etapa de confort. Y entonces eso lo hace quedar mal, porque lo hace quedar como un necesitado. Apenas a una mujer le muestra un poquito de interés, el tipo va con una propuesta sexual o romántica. Y por último, ni hablar de los hombres que no generaron ni atracción ni confort y van directo con una propuesta amorosa o sexual, lo que por supuesto, la mayor parte de las veces no funciona ni hablar y hasta muchas veces genera rechazo. Bien, pero volvamos a la primera etapa de todas, la etapa de atracción, donde dijimos que se producía el giro. A la etapa de atracción, disculpen, también la dividimos en tres fases, que denominamos A1, A2 y A3. A1 va desde el primer contacto visual hasta el momento en que él pega onda, con ella puede ser, pero la mayor parte de las veces con el grupo con el que ella está. Porque las mujeres no suelen estar solas en los bares, en los boliches. Y es importante decirlo porque muchos chicos piensan que para estar con más chicas tienen que ir a un boliche y atacar sistemáticamente a cuanta chica linda se le cruce por el camino. Y la verdad es que cuando uno observa a un tipo que tiene levante naturalmente, a un seductor natural, el tipo lo que está haciendo es pasarla bien. Está socializando en general, charlando con todo el mundo, charlando con las chicas que le parecen lindas, es verdad, pero también con las que no. Y con hombres. Está teniendo un momento agradable. Y llega eventualmente a charlar también con una chica que le interesa, y hasta llega con una enorme ventaja porque es presentado por un amigo o amiga de ella y eso es avanzar diez casilleros. Durante toda esta etapa A1, también es muy importante el hecho de que la interacción comienza antes de que abras la boca. Las mujeres se están fichando. Es probable que cuando te acerques ella ya te haya fichado. Hablando de eso, mi hermana el otro día sabe que soy físico y vio esta remera y me la compró. La velocidad de la luz es más rápida que la del sonido, por eso la mayoría de los hombres parece interesante hasta que abre la boca. Claro, porque están fichando. Entonces, por eso también es que es tan importante en esta etapa A1 el lenguaje corporal. Porque con él estás transmitiendo también, si estás ahí realmente pasándola bien con amigos o estás porque querés tratar de levantarte alguna mina en algún momento. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un lenguaje corporal que no genera ni atracción ni interés? Le voy a pedir a Matías que pase de nuevo, pero ahora va a ser de compañero amigo mío. Matías, mira, nosotros salimos juntos y vamos a hacer, ¿cómo es el lenguaje corporal de dos tipos que en realidad lo que quieren es estar, están medio aburridos, qué sé yo, y están tratando de ver si pueden levantarse una mina. Entonces, claro, la cerveza exactamente, miren, 45 grados hacia donde está la gente, 90 grados entre nosotros, la conversación es así, de repente así. Claro, eso, claro, lo más patético es cuando además de estar así, medio aburridos, pasa una mina y dicen, qué culo, che, nada, hombre. Todos los que miran esto saben perfectamente lo que está pasando. Bien, y además, ¿qué piensan? El que mira esto dice, estos chicos, ¿qué están haciendo acá? Claro, probablemente deben estar esperando que alguna chica se tropiece en este espacio que han creado acá, a ver si le pueden decir alguna tontería y que pique. Ahora, comparen esto, claro, comparen esto con el lenguaje corporal de los tipos que tienen levante naturalmente, cuando los observa, ¿qué están haciendo esos tipos? La están pasando bien, están con amigos, con gente con la que tienen una conexión emocional. Entonces, ¿cómo están charlando? Están charlando así, de frente, focalizados en la charla, en la conversación, riéndose. De tal forma que quien observa esto, dice, ah, mirá, ¿de qué estarán charlando? Que están tan concentrados o que se rían. Genera hasta cierta curiosidad, cierta ganas de participar. Ahora, por supuesto, claro, no vale lo que hace Matías, no vale actuarlo, porque yo le digo, che, esto es un bodrio, pero nos están mirando las minas, boludo. Hagamos de cuenta que la estamos pasando bien, dale, un, dos, tres, ya. No puedo creer, impresionante. Esto es medio patético, por supuesto no, no funciona. No va, no va. Bueno, gracias Matías, de nuevo. Bueno, entonces, muchas gracias. De manera entonces que la etapa A1, durante toda la etapa A1 es muy importante, en lenguaje corporal, y termina en el momento en que el hombre pega onda con ellos, con el grupo, y la etapa A2 se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, por las demostraciones de interés de ella hacia él. Ella empieza a demostrar interés en algún momento, esperemos. Y en segundo lugar, por un concepto nuevo, concepto que nosotros denominamos nega. Nega viene de que él niega en un principio, por lo menos, sus intenciones románticas o sexuales hacia ella. Al contrario, la mayoría de los hombres que cuando se acercan a una chica le dicen «Che, qué linda que sos, qué lindos son tus ojos, querés tomar un trago». Yo tenía una amiga que respondía «preferiría que me des la plata». Entonces, de nuevo, ¿qué pasa si uno observa a un tipo que tiene levante naturalmente, que es un seductor natural? No está teniendo esta actitud, es mucho más irreverente. ¿Saben cómo tratan un poco a la chica? Como si fuese el hermano mayor, que le hace chistes arrogantes y juguetones al mismo tiempo. Chiste como, por ejemplo, «Ay, qué linda, sos insoportable». O le dice «Qué lindos aros, ¿son de tu abuela?». Ahora, no la quiero ofender, ojo, si nota que ella se ofendió le pide disculpas. Pero lo que le está demostrando con los negas, con estos negas, es, en primer lugar, que está de buen humor, que se quiere divertir. En segundo lugar, que es inmune a su belleza. O sea, ella es re linda, genial, eso está buenísimo. Pero la belleza es bastante común y no es un gran mérito. Lo que tuvo, en todo caso, suerte en la lotería genética. Entonces, si él la está pasando bien, lo que quiere es que ella también demuestre y tenga algo para compartir con él. Y en tercer lugar, por último, el nega permite también dar credibilidad a los elogios y cumplidos de él hacia ella en la etapa A3, que es la etapa que se caracteriza justamente por las demostraciones de interés de él hacia ella. Porque él nega lo que le estaba diciendo, consciente o inconscientemente, es que él no está tiroteando a todas las chicas. Y que si ahora la elogia, es porque realmente se sintió atraído por algo más que su culo y sus tetas. Y eso para una mujer es mucho más lindo, genera mucha más atracción. De manera que cuando él ahora, en la etapa A3, le dice qué linda que sos, es un qué linda que sos que es completamente diferente al qué linda que sos que le dicen 500 tipos por día a las minas lindas. Entonces, en la etapa A3, ya hubo una demostración de interés de ella hacia él y de él hacia ella, y ocurre lo que nosotros denominamos aislamiento, que es el paso de la etapa A3 a la etapa C1, siendo C1 la primera etapa del confort. Lo denominamos aislamiento porque es el momento en que se van a charlar solos, aisladamente. El confort es la etapa más larga de todas, es donde ocurren las citas, si las hay, y también lo dividimos nosotros en tres fases, C1, C2 y C3, conversación, conexión e intimidad. Y lo que ocurre durante toda la etapa de confort es justamente una conversación con un increscendo en el nivel de intimidad y que tiene que ver en general con temas más amenos a la filosofía o a la psicología sobre personalidades, emociones o sentimientos. Otra cosa que ocurre durante toda la etapa de confort es lo que denominamos escalada de toques. Se empiezan a tocar cada vez más. Primero se saca una pelusa, después rozan el brazo, después se tocan la mano y en algún momento ocurre el primer beso, por supuesto. Y por último, la etapa de seducción, que también dividimos en tres, que denominamos... no lo dije, la etapa de confort va desde el aislamiento hasta el momento en que se encuentran en el local donde se va a consumar la relación. Y ahí comienza la etapa de seducción propiamente dicha, que empieza en S1, ahí está la etapa de S, me olvidé. La etapa S1, caricias preliminares, termina en la etapa S3, cuando se consuma la relación, y pasa por la etapa S2, que a muchos hombres les cuesta entender. Porque, evaluación de último momento, porque parece entrar en juego un circuito cerebral que a nosotros no nos vino. Porque de la caricia vamos al sexo, ¿qué duda hay para un hombre? Pero es algo que hay que saber respetar. Muchas veces eso va a ocurrir, y depende de cómo haya sido todo el cortejo, el resultado de esa evaluación va a ser un no, y no es no. Para cerrar, muchos me preguntan, cuando hablo de estas cosas, si esto, andar estudiándolo, analizándolo y pensándolo, no le quita la gracia. Yo, la verdad que creo que no. Creo que me gusta hacer la analogía con los vinos, que cuanto más sabe uno de vinos, más se puede sentar a disfrutar de un buen vino. También me gusta mucho la respuesta que da Ellen Fisher, que es una estudiosa sobre estos asuntos, y que dice que en realidad entender la naturaleza humana lo que nos hace es más compasivos. Pero, hablando de seducción, yo realmente creo que a medida que nos vayamos entendiendo mejor, vamos a poder ir construyendo relaciones mejores. Relaciones entre iguales, relaciones de cuidado, de respeto, de amor. Y, por otra parte, estudiar lo mal no te puede hacer. O sea, no importa cuánto estudies, te vas a seguir enamorando, eso está en tu naturaleza, no va a dejar de ocurrir. Y además, como todo argentino sabe, el amor es más fuerte. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.